Hola chicas saludándolas este dominguito de familia, bueno familiar, está muy nublado y digo va a llover, están cayendo unas gotas, yo me alacé el cabello, por eso es que no me lo alacé en esta época, pero dije bueno sale el sol, me lo voy a planchar, traigo mi crema para peinar de rizos por si llega yo, porque con tantita agua que me caiga ya se me enchinó el cabello, entonces pues me pongo crema para peinar, ya si se me enchina pues ya ni modo, vamos de camino para la fiesta, es en un salón, lo que no sé si es jardín o es cerrado, no sé, pero yo les voy a grabar el vlog y pues comencemos con este vlog de domingo, está lloviendo, no, mi cabello lacio se va a esponjar, si, tu también te lo laciaste, te va mamá? Sí, pero yo solo hice una cola, ay pero aún así se te va a esponjar, no, 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 igual que si lo traes suelto, disculpen el meneo, pero aquí, ay, 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 hay muchos, tope, ay perdí, Es en el, la fiesta es en el sindicato de qué, de salud, ¿verdad mamá? Vean, es el sindicato trabajador, es el de salud Diego, tus tenis se van a mojar, los míos no porque, los míos no porque no son de tela Ya dejó de llover Está bien padre, vean, hay juegos Ahí va Diego, ahí va Diego, ahí va Diego El adorno de Flash me gustó ¿Qué vas a escoger mamá? Aquí hay sandía de bolitas, pepino, jícama Y ven los pasteles y los guisados, allá está el agua Ahí está la mamá Ya vamos a comer Ahí está el festejado Shurik Uni me vio No, está en su onda Él es el festejado Ahí está, ahí está Y Diego ya no, ya no queda con los niños chiquitos No, estoy triste No, y esa mesa es prohibida No, esta mesa es para el ratito Y aquí hay unas niñas, también disfrazadas Está lloviendo Y la piñata Ay, por un momento pensé que la amiga lo ponía No, aquí está mi Diego Ay, mi carrito Acá estamos, mamá Acá estamos aquí para la hora de Asegurado, nos hubiera traído botas Sí, me hubiera traído botas De lluvia Este señor está aquí Se metió a la cola Ay, qué miedo ¿De quién? ¿Se metió a la cola de quién? Chicas, salió el sol Vean, hay una fuente muy bonita ahí Los niños están corriendo Diego Miren, aquí está la carpa de la fiesta Diego anda por allá A ver, déjense hacer con la cámara Por allá anda Diego Está con un compañerito que va en su escuela Que es hijo de una amiguita Y por allá anda No, pues ya hasta creen que va a andar jugando Con los niños chiquitos Salió el sol Acá está mi mamá Soy feliz, soy feliz, soy feliz Es que ya me estaba dando frío Acá está la fuente Allá va Diego Ya te vi Diego Ahora para qué corrió como Mr. Bean Allá está Diego con otros niños No, hasta creen Ya se escondieron Ahí está mi hermano Y su, bueno, su esposa más bien Se ven bonitos de papás A ver cuándo Miri Se ven bonitos de papás A ver cuándo Ahora sí como salió el sol Todos los niños ya se fueron para allá Qué bueno que salió el sol Se ve bien padre el clima Uh, el sol Parece que está mojado el pasto Está muy mojado Por eso mejor no me siento Jajaja Traigo tenis Te quitaste la camisa Diego Jajaja ¿Dónde está la camisa? Mira puse el modo práctica Y lo llené de paso por su culpa Ah, bueno, está bien ¿No van a ir a la piñata? ¿No? ¿Ustedes ya no? No Si vamos a la piñata Es porque va a morir Ay no La piñata Hasta aquí el video de hoy Muchachas Ya se terminó la fiesta Vamos a llegar a ver la academia Uh, uh Ya estamos cansadas Vamos a poner Un buen centra Que te ama Y a ver la academia Las fiestas del domingo Son bonitas Pero muy cansadas Nos vemos Bye Ya Queremos ir a ver la academia Y a descansar Y mi hermano ya se va Allá va Allá va A ver el de va Van a ir al super Nos vemos Vamos a vamos a ver On va os Gracias por ver el video.